Para evitar suspicacias sobre los cobros que realizan los establecimientos privados, hoy durante la presentación del Plan EDUCA 2019, autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer los servicios de los cuales los colegios pueden hacer los cobros justificados. El primero se refiere a los servicios curriculares que corresponden a la cuota mensual y de inscripción. Según José Moreno Cámbara, Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, estos son autorizados por la cartera de educación. En primer lugar tenemos los servicios curriculares. Son aquellos servicios que corresponden a la jornada autorizada a través de una resolución o a través de un acuerdo o a través de un instrumento legal que el Ministerio emitió en su momento y que les atribuye una jornada de trabajo con una cuota que se le considera mensual y una cuota de inscripción. Esto lo consideramos nosotros servicios curriculares. Otro de los servicios son los extracurriculares, que se hacen en una jornada posterior a la establecida y que tienen diversos objetivos, entre estos reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Hay también servicios extracurriculares. Son aquellos servicios que en apoyo al sistema educativo de la institución se hacen en una jornada posterior a la autorizada y que tienen diversos objetivos. Reforzar, fomentar o enseñar cosas que durante la jornada no da tiempo. El último es el de los servicios adicionales, que se clasifica como el servicio de bus, uniformes y útiles escolares. A decir del funcionario, estos dos últimos deben ser facturados y están sujetos a impuestos. Y luego los servicios adicionales que son, digamos, el servicio de bus, el servicio de los uniformes, de útiles escolares. Los últimos dos, tal y como nos lo aclararán las entidades que colaboran con nosotros en este plan, posteriormente deben de ser facturados y deben de estar sujetos al cobro y a la tasa de impuestos que el país tiene como normativa. Los únicos que están exentos de estos son los servicios curriculares. Ellos deben darles su recibo apropiado y deben darles toda la papelería que justifique dicho cobro.